Bienvenidos a la www.noticiasdeaquí.net Esto es Comunidades en SOS Estamos en la avenida principal de Barrio Sucre en Barcelona Fíjense ustedes, esta es la condición por la que diariamente circulan los conductores de esta área en la capital del estado de Anzuategui Vamos a consultar a algunos de los transportistas, de la gente que circula a diario por este tramo, por esta ruta neurálgica ¿Cuál es su nombre? José Boada José, ¿qué le parece a usted esta condición en la que está la avenida de Barrio Sucre? Esto es probable hermano, tú tienes más de 10 años que aquí no le han hecho un cariñito Ahora que vino la misión asfalto, que en vez de ser misión asfalto lo que se convirtió fue en misión barro Aquí no hay una calle que no sirva para nada No hay una calle que se puede decir Dios te guarde Porque todas las dañaron a raíz de que trajeron unas máquinas de Caracas, unos rotomil para hacerle la misión asfalto y lo que han hecho es dañar toda y cada una de las calles de Barrio Sucre No hay una calle que sirva aquí ¿Y la gente? Que la gente que se organiza en consejos comunales ¿No ha hecho un reclamo? ¿Usted no ha sabido si la gente ha exigido que esta ruta por lo menos esté bien pavimentada? Se le ha exigido más de una vez, he escuchado a las personas que viven por aquí cerca que han ido a la alcaldía, han hablado con todo el personal, con la alcaldesa Inés Sifonte y tampoco dicen porque como llegó la misión asfalto y trajeron a Yaquelín Farías para acá a reparar los huecos de Barcelona y ellos tuvieron que, se lavaron las manos como Poncho Pilato pues de ahí no hicieron más nunca nada Se ha llegado a decir que van a trancar las vías como hicieron en la calle Guayaquil que fue cuando vino apareciendo la dirección de infraestructura de la alcaldía de Bolívar ¿Qué le parece a usted la condición de la vialidad en Barrio Sucre? Está pésima, horrible, horrible Esta situación la han planteado los vecinos ante las autoridades ¿Qué promesas les han anunciado, les han ofrecido? Bueno, lamentablemente, mientras tenemos este gobernador aquí en este estado pura promesa, pura mentira, pura nada que no hay recursos, lo han desviado para X cosas y nunca van a hacer las calles, no hacen nada ¿Es justo que la vecindad de Barrio Sucre en Barcelona tenga una vialidad tan deteriorada? Negativo ¿Por qué no es justo? Puye, si hay tantas riquezas que tenemos en este estado hay petróleo, hay todo en este estado y el peor estado que hay en Venezuela está en Suárez No, que esto tiene tiempo así tiene tiempo y nada que lo arregle en las calles la han raspado pero la han dejado así raspada ¿Le parece justo que esta calle tenga esta condición? No, no, porque si no van a faltar no se pongan a raspar Edgar, ¿qué le parece a usted la condición de esta calle? Terrible, horrible toda la calle de Venezuela, compadre yo viajo a nivel nacional esto está terrible no podemos ya circular por ningún lado no podemos viajar de noche esto no sirve para nada Hace cuatro semanas en la calle Guayaquil de Barrio Sucre en Barcelona los vecinos protestaron porque fíjense ustedes las condiciones de esta calle y la gente reclama mejor asfalto mejor pavimentación de esta ruta Julio Dunn es uno de los comerciantes que hace vida en la calle Guayaquil en Barrio Sucre ¿Por qué esta situación? Mira, esta situación llegó a raíz de que mencionaron que iban a hacer la fiesta de la asfalto pero yo pienso que no llegó la fiesta de la asfalto sino la del charco porque esta calle estaba completamente nueva como pueden ver estaba bien pavimentada luego la rompieron para repavimentar y se ha quedado así innumerable tiempo yo he estado mes y medio hospitalizado con una bronconeumonía vine a abrir el negocio volví a hospitalizarme porque el polvo es intolerable Usted que tiene una venta de comida acá ¿Qué le dicen los clientes? ¿Qué es lo que usted también llama la atención de las autoridades? No, mira ya casi no tengo clientes los clientes no quieren venir y yo les entiendo bastante yo hago comida para llevar y alguna gente come aquí pero ya la gente no está comiendo aquí porque el polvo es intolerable he tenido que echar ese aceite quemado para poder mitigar un poco el polvo y sin embargo tú ves que sigue afectándonos Los vecinos y comerciantes del barrio Sucre los que hacen vida y viven en la calle Guayaquil aspiran un mejor asfalto o por lo menos que la vía esté asfaltada y que no tenga ni huecos ni por supuesto todo este polvo que afecta la salud también de los habitantes de Barrio Sucre en Barcelona Comunidades en SOS la gente de Barrio Sucre lanza un SOS usted esté pendiente de lo que les ofrece siempre la www.noticiasdeaquí.net soy Alexis Castillo nos vemos en una próxima entrega y ¡Gracias!